Voy a hablar de Eros, del amor instintivo y del cerebro reptiliano y como todo eso va hacia esa búsqueda del niño interior o del animal interior. Entonces, empezaré diciendo que para los griegos Eros era en principio una deidad, nunca fue una deidad dentro de los doce dioses del Olimpo, puesto que nunca se terminó de concretar en los inicios si era el dios primigenio de donde surgió todo, si era el dios fruto de la oscuridad y de la luz, si era el dios fruto de la abundancia y de la carencia. Así que lo que se fue aclarando es que fue el dios finalmente que acompañaba a Afrodita y Afrodita era el dios, la diosa de la belleza y también de la lujuria. Así que empezando por ahí me he remitido a lo que sugiere siempre Claudio, que es ir a los clásicos para entender el origen de las cosas y sobre todo el origen de todo lo que hemos construido como seres humanos. Y ahí me encuentro que aparte de que Eros es la atracción sexual, es el dios de la continuidad del hombre y de la mujer, en el banquete de Platón se empieza a hablar desde distintos puntos de vista o desde distintas maneras de discurrir sobre la figura de Eros. Y aquí lo importante para mí es cómo este Eros que solo es en un principio un dios instintivo empieza a formar parte de cómo se crea una búsqueda en el hombre de no solo el animal que uno es reconociendo esa parte animal, sino que ese animal va en búsqueda de Dios. Si la unión del hombre y la mujer es la procreación, el hombre y la mujer están buscando la inmortalidad, puesto que procreando uno va dejando a gente joven y los viejos van cediendo y dando generaciones nuevas, con lo cual Eros se está convirtiendo realmente en el que hace de la biología el trascender del ser humano hacia la inmortalidad. El cerebro reptiliano no conoce los deberías, el cerebro reptiliano no conoce el control, el cerebro reptiliano no conoce cómo tienen que ser las cosas. El cerebro reptiliano es un cerebro de acción, es un cerebro de búsqueda, es una pulsión que en sí misma está la vida y evidentemente toda pulsión de vida también incluye la muerte. Pero en ese clamor que hace Claudio, o yo entiendo, de cómo se tapa el deseo, el instinto en el niño, transformándolo en un ser domesticado. Rescatar el niño interior quiere decir poder ir a tocar lo que no tiene nombre, a tocar lo que no es conocido, a tener la libertad de poder ir a la expresión sin forma, a la expresión sin resultado, a la expresión de los rituales más primigenios del hombre, donde poder ir a ese impulso de ir hacia ese desconocimiento con deseo de tocarlo para plasmarlo de una manera que no esté todavía concebida. Pensar con el cuerpo quiere decir dejarle al impulso que surja antes de que el raciocinio lo aborte. Soltar el cuerpo, pensar con el cuerpo quiere decir poder pensar sin que nada tenga forma, despertar sí el sentido de tener la experiencia de la vida como la experiencia de ir hacia eso desconocido. Y haciendo eso, yendo hacia eso desconocido, aparece otro término que también se junta con todo lo que es, o yo entiendo, del niño interior y del animal interior, que es empezar a estar en buena convivencia con la naturaleza del existir, que se llama el Tao, que se llama el Tao, lo creativo tiene que ver con el vacío, lo creativo tiene que ver con saber ir a un lugar donde lo lógico y lo racional no te van a despertar ese impulso de ir a ese magma salvaje, atávico, sin forma, sin lenguaje, sin carácter. No te va a elevar eso la mente racional, lógica, porque hay demasiado peso en el control de cómo uno tiene que comportarse. El comportarse bien no te va a permitir ser un buscador creativamente hablando, porque ese niño interior, que sí es el que te va abriendo camino hacia eso desconocido, también necesita un poco de locura, porque si no hay un poco de locura, quiere decir que todavía la estructura caracterial rige, con lo cual el control y el debería seguirá siendo lo que te va marcando el camino. Todo lo que es el impulso de Eros viene de la experiencia, no viene del conocimiento, viene de la experiencia. A ver, en lo creativo, por lo que yo entiendo, se necesita agresividad porque hay que romper con lo establecido, si tú quieres crear algo nuevo, tienes que poder tener la fuerza, la fuerza de decir, esto ya no va, esto ya no lo necesito, necesito ir a más. Esa pulsión de vida, desde lo cómodo, no surge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!